Hola, muy buenas noches a la gente que está conectada en este momento a Google+. Nos encontramos una vez más en el estudio en el cual recibimos a los artistas más importantes de nuestro país. Hoy, por supuesto, tenemos uno de esos grandes referentes de la música colombiana, alguien que el próximo año va a cumplir 10 años en esta carrera artística, representando muy bien a Colombia, representando muy bien ese sonido y ese folclore caribeño, ese folclore y esa pasión que se siente aquí en Colombia. Nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo en casa. Estás estrenando álbum también, estás estrenando sencillos y está hoy con nosotros Lucas Arnau, a quien quiero que recibamos todos con un muy fuerte aplauso. ¡Bravo! Es que Rolo, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Iba a hacer algo y es que creo que merecemos un doble aplauso hoy porque acabamos de batir un récord con Lucas. Bien. Mientras mil personas están pendientes de este Hangout. ¡Vamos! ¡Ren! Con toda, muy bien, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a la familia Arnau, que yo sé que está ahí conectada por habernos... Yo miro al televisor, pero es allí, perdón. Ahí me iré acostumbrando durante el camino. Ahí le vamos cogiendo el tiro. Ahí le vamos cogiendo el tiro, sí. Muchos mis agradecimientos totales a la familia Arnau, que yo sé que están siempre pendientes de Lucas y de nuestros proyectos. Y yo sé que gracias a la familia Arnau fue que batimos este récord. Entonces, y a todos los que no son de la familia Arnau, bienvenidos a la familia Arnau. Caray, familia grandota tienes. Familia grandota. Somos un club de fans grande por todo el país y somos una familia hermosa. Bueno, les quiero decir a los que no son familia, a los que no, vamos a estar hablando con nueve personas más que están conectadas a este Hangout. Nueve personas más que le están dando uso a una herramienta muy importante, que es Google+, que nos permite tener este tipo de espacios para amplificar el sonido y para amplificar todo el talento nacional. De todas formas, hay un link que tienen ustedes que lo pueden estar rotando para que mucha más gente nos pueda ver a través de YouTube. La gente que nos pueda ver a través de YouTube también puede participar en el chat. ¿Y cómo puede participar? Nos puede preguntar, puede contarnos qué opina de la música de Lucas y qué opina de este trabajo que lleva diez años, y es precisamente por ahí por donde quiero empezar. Casi diez años, Lucas. ¿Qué te imaginabas hace diez años que ibas a estar? ¿En dónde te ibas a estar? La verdad, Ana, la verdad, sigue siendo todavía un sueño muy grande hacer música y yo creo que todavía estamos creciendo. Y hace diez años, lo bonito de hace diez años era que éramos muy inocentes al respecto de la industria musical. No teníamos ni idea de lo que había tras bambalinas, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con la música, con el disco. Y eso nos hizo, esa inocencia fue muy bonita para salir al mercado. Ya cuando uno se infecta un poquito y ya está un poquito impregnado en la industria, pues ya las sugestiones antes de sacar una canción o un álbum y las presiones son mayores porque uno ya sabe a lo que va. Pero hace diez años fue muy bonito, fue empezar un sueño que todavía estamos caminando en él y hasta el día que me muera. ¿Un sueño que empezó tocando guitarra en tu casa gracias a tu papá? Ese fue el artífice de todo esto. Mi papá es un gran publicista colombiano y un gran creativo además y toda la vida hubo una guitarra en una esquina de mi casa y él tocaba cuatro acordes, los que me enseñó y con esos cuatro acordes empezaron a hacer canciones. ¿Cuáles fueron esas primeras canciones que nacieron de Lucas Arnaval? Pues había por ahí una canción. Vamos atrás, vamos atrás. Había una canción que se llamaba Muñeco de Papel, había otra canción que se llamaba Vida, pero eran canciones realmente muy de niño, porque yo empecé a escribir como a los 11 años y eran canciones de niño chiquito, con una lírica infantil un poquito y canciones muy de cuna. Y ahí nos fuimos haciendo artistas y todo empieza por algo y empezamos por la cuna y ahora estamos aquí sentados. Hoy, diez años después, tres discos encima, una cantidad de sencillos, miles y miles de fanáticos en todo el planeta. Una satisfacción muy grande, una gratitud sobre todo con Dios y con la vida de tener el respaldo de tanta gente que lo está viendo a uno y apoyando y todo el día están ahí en las redes sociales por Google Place dándonos consejos y diciéndonos cosas importantes. Ellos ya son partícipes de nuestra carrera, ya opinan con estas herramientas que tenemos hoy en día, estamos más cerca de los fanáticos, entonces ya podemos contar con sus opiniones y con sus ideas y yo creo que eso es muy importante para un artista. Yo creo que los artistas hoy en día, pues siempre los ha hecho la gente, pero hoy en día somos más amigos de los fanáticos y eso es una relación que hay que cultivar. Por supuesto, precisamente por eso es que desarrollamos este tipo de plataformas y hoy tenemos un Hangout en Google Plus con esta gente que se está conectando, que son los amigos de Lucas Arnau, a quien quiero empezar a saludar de izquierda a derecha. Vamos a empezar a saludarlos, chicos, a... Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Hola. ¿Desde dónde estás conectada, amiga? Desde Pereira. Muy bien, ¿y estás acompañadita? ¿Qué va a pasar después del Hangout? Vamos a ver. ¿Con quién estás acompañada, tu chico? Sí. Bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches. Esperamos que la pasen muy rico hoy, vamos a escuchar bonitas canciones esta noche y vamos a poder hablar un ratito con Lucas Arnau. Qué bueno que se estén conectando y qué bueno que estén haciendo parte de esta herramienta. Vamos a saludar más adelante a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, ¿no tienes micrófono? ¿O lo tienes inhabilitado? ¿Sabes? Alejo, tienes la posibilidad de hablarnos en la parte superior derecha de tu pantalla, es en donde está un microfonito rojo. Si presionas sobre él, vas a poder hablar con nosotros. Y así, ahorita volvemos contigo y nos cuentas desde dónde estás y vamos a estar pendientes de ti, ¿ok? Igual, bienvenido. Bienvenido a este Hangout con Lucas Arnau. Ahora vamos a saludar a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Hola. ¿Desde dónde estás conectada, amiga? Desde Espinal, Tolima. Desde Espinal. Bienvenida, Andre, bienvenida. Vamos a ver cuántos lugares del país recorremos hoy. Ya llevamos hoy, ya llevamos dos. Ya llevamos dos. Espinal y... Ángela, hola, ¿cómo estás? Hola, hoy en Clasios. Bienvenida a este Hangout. Qué bueno que estés conectada y apoyando tu talento nacional, tu talento en la casa. Claro. Tú vas a poder ir con tu micrófono y ya ahorita volvemos contigo, ¿ok? Ahora vamos a saludar a Daniel. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola. Bien. ¿Desde dónde estás conectado? Desde Medellín. Desde Medellín. Eso, parcero. Alguien, un representante de la casa. Bien, bien. Mejor. Vamos a ver quién gana la competencia hoy. Vamos a ver quién gana la competencia hoy, desde dónde tenemos más gente. Hilde Brando, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí está el ganador. ¿Desde dónde estás conectado, Hilde Brando? Desde Cúcuta, Colombia. Wow. Buen recorrido vamos a hacer hoy. Correr el país es muy importante. Ya volvemos con ustedes, chicos. Bien. Y ahora vamos a saludar a Wendy. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Lucas. Hola, Wendy. ¿Desde dónde estás conectada, mujer? Desde Bogotá. ¿Desde Bogotá? Bueno, bien. Tenemos uno de cada lugar, uno de cada región. Estamos bien repartiditos. Estamos bien repartiditos. No, creo que lo importante aquí es un punto de aclarar y es en cómo ha llegado tu música a expandirse de tantas formas en tantos lugares. Cómo ha sido ese contacto con la gente más allá de este tipo de plataformas. ¿Has tenido la oportunidad de verlos en vivo? ¿Has tenido la oportunidad de conversar con ellos? Pues nada más ahorita en septiembre tuvimos la oportunidad de hacer una gira larga como de 12 ciudades por el país y estuvimos en muchos rincones del país. ¿Lanzando disco? Lanzando canción. Antes estuvimos en la gira de promoción y estuvimos en más de 12 ciudades del país. Y así es como uno se va conociendo con la gente y va regando y va poniendo la semillita en cada ciudad y van después creciendo los arbolitos y la gente los empieza a podar y los empieza a pulir a su manera. Y cómo te han recibido los medios en cada una de las regiones. Eso también es un punto clave. Increíble, increíble. Yo creo que Colombia cada vez tiene más fortaleza en eso. Cada vez tenemos más artistas. Entonces, cada vez estamos más preparados para eso. Yo creo que vamos muy bien. Nos han recibido muy bien. Yo no tengo ninguna queja. No, pues qué queja vamos a tener. Y queja no van a tener ustedes porque vamos a empezar con música esta noche en Google Plus Studio. ¿Con qué nos vamos, Lucas? Vámonos con De La Mano para empezar. Vamos con De La Mano. Señores, no se desconecten, roten el link pendiente. Estamos en Hangout con Lucas Arnau. Google Plus en la casa. Y esto dice así. Tengo cicatrices por adentro y por afuera. Tengo lo que dices, que te quiero a mi manera. Y pienso que el amor no es pa' cobardes. Tengo una locura, casi pierdo la cabeza. Tengo la cordura que me limpa y me endereza. Y lo que intento, tal vez nunca sea tarde. Amor, déjame soñar despierto. Que tal vez se apague el tiempo. Y nos lleve por el mar, el viento. Amor, deja que quede encallada. En mi alma tu mirada. Deja que hable el corazón, diciendo. Quiero que me lleves de la mano, para estar siempre a tu lado. Mantener tu corazón latiendo. Quiero que me digas que me quieres. Y que pintes mis paredes con el rojo de tu amor. Te quiero. Tengo tus mentiras, la verdad es un secreto. Tengo siete vidas para solo un esqueleto. Y tiemblo, aún no sé cómo besarte. Tengo en las pupilas de tus ojos mi reflejo. Tengo en mi mejilla ya tatuado un beso eterno. Y siento, tal vez nunca sea tarde. Amor, déjame soñar despierto. Que tal vez se apague el tiempo. Y nos lleve por el mar, el viento. Amor, deja que quede encallada. En mi alma tu mirada. Deja que hable el corazón, diciendo. Quiero que me lleves de la mano, para estar siempre a tu lado. Quiero mantener tu corazón latiendo. Quiero que me digas que me quieres. Y que pintes mis paredes con el rojo de tu amor. Te quiero. Quiero que me lleves. Quiero que me lleves de la mano. No, no, no. Quiero que me lleves. Quiero que me lleves de la mano. Quiero que me lleves de la mano, para estar siempre a tu lado. Quiero mantener tu corazón latiendo. Quiero que me lleves de la mano. No, 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 no. Quiero que me lleves. Quiero que me lleves de la mano. No, no, no. Quiero que me lleves de la mano. Muchísimas gracias. Quiero que me lleves de la mano. Bueno, esto sigue. Ahora vamos con una canción que se llama Nos pasa por elegantes. Y más o menos la historia de Nos pasa por elegantes es, como dice la canción, dice, Nos pasa por elegantes, tratando de ser gigantes, no hacemos lo que queremos por vernos interesantes. Como quien dice, cuidado con las apariencias, que las apariencias engañan. Esto dice así, dice. La noche se va acabando y no encuentro las palabras. Y sé que me estás mirando y yo sigo aquí callar. Y no es porque no me gustes, si me gustas demasiado. Tal vez ese es el problema que me tienes a asustar. Y no quiero irme a mi casa, si otra vez. A dar vueltas en la cama sin que estés. Nos pasa por elegantes, tratando de ser gigantes, no hacemos lo que queremos. Por vernos interesantes, pero antes de que te vayas, yo voy a cruzar la raya. A ver si es que estás tan buena, por dentro como por fuera. Por dentro como por fuera. Pero siempre hay tanta gente que te tiene distraída. Y no sé que hay otra mirada, si no solo está la mía. Me cuelo entre tus amigos, arriesgando hasta mi vida. Tal vez uno sea tu novio y yo un maniático suicida. Y no quiero irme a mi casa, si otra vez. A dar vueltas en la cama sin que estés. Nos pasa por elegantes, tratando de ser gigantes. Hacemos lo que queremos, por vernos interesantes. Pero antes de que te vayas, yo voy a cruzar la raya. A ver si es que estás tan buena, por dentro como por fuera. Quizás si el último intento, ¿a dónde es que vas te cuento? Sin quedarme con las ganas de saber tu nombre. Y pienso, no hay nada tan importante como saber conquistarte. Tal vez solo una mirada es suficiente para amarte. Nos pasa por elegantes, tratando de ser gigantes. Hacemos lo que queremos, por vernos interesantes. Pero antes de que te vayas, yo voy a cruzar la raya. A ver si es que estás tan buena, por dentro como por fuera. Por dentro como por fuera. Bienvenido, hermano. Gracias, muchas gracias. Como en casa, me siento contigo. Claro que sí. Caray, qué bueno. Óyeme, hablemos un poquito y contémosle a la gente que nos está viendo sobre estos tres discos. Hagamos un recorrido musical por la carrera de Lucas Arnau. Ok. Digamos que el primer disco fue un poco más. De ese salieron canciones como Te doy mi vida, De rodillas, Tú. No me da la gana y Hay Doctor. Un par de sencillitos. Fueron cinco sencillos en ese disco. Fue un disco muy exitoso en Colombia y en toda Latinoamérica. Gracias a ustedes que lo ponen a uno a sonar en la radio y lo ponen de número uno. Bueno, ese primer hijo siempre tiene que ser el más difícil de empezar a cuidar. Porque como lo estabas diciendo tú, dentro de la ingenuidad de no conocer la industria. Esa es la ingenuidad de ser como un cauto. Ese es el más ingenuo y es el más bonito por esa misma ingenuidad. Obviamente es el más inocente y cae uno en errores por no conocer la industria, por no saber a lo que se está metiendo. Pero pasaste por alto esos errores. Pero yo me lo disfruté muchísimo, la verdad. Yo me lo disfruté muchísimo. Fue un disco muy trabajado. Fue un disco donde no nos bajamos de un avión entre Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Costa Rica, Estados Unidos. Estuvimos, estuvimos girando por todos esos países sin parar y fue una experiencia increíble. Yo creo que fue un abrir de bocas para mi carrera. Además de inesperado, fue increíble porque nunca pensamos que iba a tener el éxito que tuvo ese álbum. Yo creo que lo importante de eso fue la fe que le pusimos y por eso funcionó tan bien. Fe y empeño. Sí, y empeño. Y trabajo duro. Y trabajo duro. Bueno, y tenemos un segundo hijo. Un segundo hijo que se llama Rompecabezas, que es un disco que tenía la cabeza completamente rota, por eso se llama así, porque estaba viviendo un momento emocional de mi vida muy complicado, en donde había pasado por unos problemas personales muy grandes. Entonces es un disco muy denso, es un disco menos alegre que el primero. Un poco más introspectivo. Más introspectivo, más popero en el aspecto musical, menos tropical. Más este Hangout está lleno. Nos sacaron del Hangout. ¿Salimos del Hangout? Ok. ¿Nos fuimos del aire? Nos sacaron del aire, pero podemos seguir. Estamos ahí, nos están escuchando igual. Bueno, nos pueden seguir contando. Entonces el segundo disco fue un disco muy denso en las letras y más triste que el primero. Fue un disco también muy exitoso. De ahí salieron canciones como No Quiero Perderte, Como Tienes, que es una canción que canta a todo Colombia, a todo pulmón, en todos los conciertos me la piden y la cantan muchísimo. De ahí salió Sabes a mí, que es una canción muy linda. Yo creo que es una de las letras más bonitas que he escrito en mi vida. Y también salió una canción que se llama Llevame Contigo, con la cual hicimos una gira, que yo creo que fue una de las primeras giras que se hizo en Colombia en bus. Hicimos 13 ciudades en 18 días. Rock and roll a con toda. Hacíamos tres shows diarios, uno en un colegio, uno en una universidad y otro en un bar por la noche. Entonces, puedes calcular cómo llegamos después de esos 18 días. Dormimos por lo menos unas dos semanas y fue una experiencia increíble. Nos recorrimos Colombia en carro, de una manera, pues, como unos niños chiquitos, porque imagínate una banda, éramos 22 personas en un bus, pasando bueno, pasando muy bueno. Entonces, pues, nada, fue una experiencia increíble y ya volvimos con la gente. No nos hemos ido, aquí hemos estado todo el tiempo. Aquí hemos estado todo el tiempo. Y luego llegó el último disco, digamos, yo lo llamo el último disco porque es el disco... ¿El más reciente? No, el último disco, porque fue el último disco completo que hice, que se llamó Feliz, donde salieron canciones como Amor de Primavera, salió una canción hermosa, que el maestro Armando Manzanero cantó a dueto conmigo, que se llama Para qué, que es un bolero muy lindo. Y salió también de ese disco, Nos pasa por elegantes, que es la canción que acabamos de cantar, que es una canción que hicimos junto con José Gaviria, pues, la compuse con José Gaviria y Jorge Villamizar. Y fue una canción también muy exitosa. Y ahora, digo, ese es el último disco porque ahora que me retiré de la vida normal de un artista, que es con Casa Disquera y que es... Ahora estoy en el mundo de la independencia, pues, en ese mundo estamos haciendo canciones. No hacemos álbumes completos porque creemos que los álbumes están mandados a recoger. O por lo menos, desde mi punto de vista, yo digo creemos es porque mi proyecto, todos creemos en eso, pero yo creo que los álbumes, el formato del CD se acabó, ya es un formato que está siendo cada vez más obsoleto. Y creo que esta es una industria definitivamente de canciones y que esta es una industria que se rige por las canciones, por las buenas canciones. Y creo que un disco nuevo lo veremos el día en que tengamos muchísimos éxitos y ese día hagamos un compilado de éxitos. ¿Estás entonces en el momento de la estrategia? Estoy en el momento de la estrategia, me estoy acomodando un poco a la industria porque la industria ha cambiado muchísimo y yo creo que los que tenemos que cambiar somos nosotros, no la industria. Entonces, nos tenemos que amoldar a ella y yo creo que es el momento para hacer locuras, para hacer cosas diferentes, para hacer estrategias diferentes, para innovar. Escuchen de alguien que sabe de esto. Para innovar un poquito. Y con eso, y con ese proyecto independiente, nació de la mano, que es la primera canción que cantamos, que es una canción con la cual tengo un agradecimiento increíble porque es una canción que le ha ido demasiado bien en Colombia. El año entrante estaremos por el resto de Latinoamérica, si Dios nos lo permite. Y pues nada, yo estoy muy contento porque hemos hecho un ejercicio independiente increíble, hemos estado en el top 5 nacional durante 6 meses, hoy batimos un récord gracias a De la mano, estoy seguro. Entonces, pues nada, es una canción que habla de la historia de amor de mis padres que ahora viven en un barquito, dándole la vuelta al mundo porque son un par de navegantes, mi papá toda la vida quiso ser Popeye y lo logró. Se cargó de espinaque. Y esa canción está escrita de eso, por eso dice, amor, déjame soñar despierto, que nos lleve por el mar, el viento, ¿no? Y ahí van mi par de viejos de la mano, cogidos en su velerito y luchando por la vida y consiguiendo sueños. Hay algo muy interesante con respecto al trabajo y es el modo en que has sabido entender las dinámicas de cómo se está viviendo la industria en cada uno de esos momentos y te has reinventado de una u otra forma en cada uno de estos discos. Creo que eso, dentro de todo, además, has dejado canciones muy específicas en la gente. Creo que es una relación muy difícil de conseguir, de conseguir canciones, de estar en el momento indicado, de salir según lo que está pasando afuera y de todas formas entregarle a la gente música, es lo más valioso. Y a eso iba y era como que me contaras un poquito sobre tu banda, que me contaras un poquito sobre los artistas y los músicos que están siempre acompañándonos. Claro, obviamente, ellos son los más importantes. En la esquina ya tenemos a nuestro director, que se llama Lucho Bolívar. Lucho es, además del director de la banda, es nuestro integrante con más tiempo. Él está desde el día uno hasta el último, va a estar yo creo. La niña que está aquí sentada es Laura, ella es nuestra corista estrella. Canta hermoso y tiene una actitud muy bacana siempre en el escenario. Este es nuestro, ¿cómo es tu nombre? Gustavo. Este niño. Este es el viejo Gus, que es nuestro oído absoluto dentro de la banda. Es nuestro amigo, un bajista increíble, demasiado virtuoso y más buena papa que cualquiera. O sea que pasamos bueno en este parche. Y por ahí está el manager, por ahí está nuestro productor, productor que es Julián Raigosa, que se merece todos los aplausos del mundo y los que nos acompañan. Tremendo crew. Tremendo crew, tremendo. El mejor. También tenemos tremendo crew que está ahí, que se nos pregunta. Está en qué nos pregunta ya, así que vamos a empezar con una rondita de preguntas. Vamos a empezar contigo, Andrea. Ya puedes, ya puedes, quita el mute de tu micrófono, porque no te escuchamos. Desmutealo. Arriba, mano derecha. En la parte de arriba, mano derecha. Hola, ya, así te escuchamos. ¿Cómo te llamas? Andrea. Bien, bien, hola. Hola, Andrea. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás conectada? Desde Espinal, también. Ah, ¿tú estabas ahorita en otro lugar entonces o tenemos dos personas de Espinal? No, yo soy la misma. Ah, tú eres la misma, Andrea. Andrea, cuéntanos, ¿qué opinas de este proyecto? ¿Qué opinas de esas canciones que acabas de escuchar y qué opinas de un artista tan bonito como Lucas Arnau? Me parece súper, súper porque es un artista colombiano y se rescata mucho eso. ¿Qué tanto suena Lucas Arnau allá en el Espinal? Yo lo escucho mucho y por las emisoras bien pegadito. Bien pegadito, bueno, pues que siga pegando. Más pegado que chicleas oleado, dice el programa. Andrea, te voy a pedir que me utilice otra vez tu micrófono, ahorita volvemos contigo y vamos a saludar a Ángela. Ángela, cuéntanos, ¿qué tal te parece esta plataforma? Bueno, además, ¿qué tal te parece estar en contacto directo a menos de cinco centímetros de tu pantalla viendo a Lucas Arnau hoy en vivo en un formato muy bonito? No, la verdad, me sorprendió mucho cuando oí mi nombre en la lista de las opcionadas. La Ram, no, casi le pongo a brincar. La Ram me alegró mucho y pues me alegra que personajes como Lucas Arnau nos dé esta oportunidad de interactuar con él. Pues, bienvenida siempre y ojalá este no sea el último hangout que hacemos. Vamos a hacer muchísimos porque esto me está gustando mucho. Esto me está gustando mucho. Además que batimos un récord, entonces hay que hacer, hay que batir otro. Hay que volverlo a batir. Hay que batir otro más grande. Dependemos de ustedes también. Ustedes que están ahí. Totalmente, no. Dependemos totalmente de ellos. Daniel, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Estás bien cómodo en tu casa? Nosotros aquí estamos para ti, para llevarte la música hasta tu cama y hasta tu hogar. Hasta mi cama porque yo soy desacostado bien rico. Esa es, Martito. Así es, mijo. Muy bien. Pues no, pues Lucas Arnau es grande, un gran cantante, un gran compositor. Me encantan sus canciones. Desde la primera que sacó, que se llama Te entrego todo, me encantó. Él es una gran persona, un gran compositor, mejor dicho. Genial. Es un gran tipo además. Perfecto, perfecto, hermano. Muchas gracias. Ay, que aquí mi hermana le manda saludos. Ay, que yo le mando un beso. Pero, 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 pero en la mejilla. Muy chiquito. Su bebé. Hay que cuidar a la hermanita. Claro. Once añitos apenas. Muy bien. Pero bueno, está ahí pendiente también y nos está viendo, que es bien importante. Está bien chévere que tú le lleves y le compartas la música a tu hermana. El hermano mayor es muy importante para todos. Siempre nos está llevando lo mejor. Ahora vamos con Ilde Brando. Buenas noches. ¿Qué más, Ilde Brando? Entonces, ¿qué parcero? Bien o bien. ¿Sí la están pasando bien o no? Sí, demasiado. Este es el ganador, este es el ganador. Es que... No tuve que decir nada. No, nada. Ya me di cuenta. Ganador, ¿y desde hace cuánto tiempo estás escuchando a Lucas? Ya hace rato, sobre todo, la que le dediqué a mi novia. ¿Qué fue cuál? No me dejes. No me da... No te entendimos ahí, quiere que nos repitas. ¿Qué canción le dedicaste? La de un poco más. Ah, déjame. École. Ah, ok, ok. Oye, estás perdiendo puntos como ganador, amigo. Si no te sabes la nombre de la canción exacto, pierdes puntos. Me tiene nerviosa. Ahí le quitamos una estrellita. Dale, borramos una estrellita. No, 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 no. Es que la que me está gustando ahorita, la que suena acá, nos pasa por Elegante, que es la que ves. Bien, bien, bien. Hay para escoger que es lo bueno. Sí. Vamos a darle la oportunidad a que tu novia se reivindique por ti y nos diga cuál es la canción preferida de Lucas. Nos pasa por Elegante o de la mano. Eso. Muy bien. Esa sí sabe de lo que está hablando. Tú sí eres una ganadora. Oye. Ganadora. Muy bien. Vamos a seguir con... Hugo. 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 ¿Están llamando a Hugo? Estamos llamando a Hugo y hay dos chicas. Sí, son ustedes dos que se están riendo. ¿Alguna de ustedes dos es Hugo? Espero que no. Ese Hugo estaba como raro, ¿no? Tiene que desmutear su micrófono, niñas. No, todavía no. Sí, no. No te estamos escuchando. Sí, no. Te juro que no. Vamos a ir con Julián y ya volvemos con ustedes, ¿ok? Julián. No se preocupen que van a poder hablar con nosotros. Tranquilas, tranquilas. ¿Aló? ¿Quién hay por ahí? Julián. Julián, desmutea tu micrófono. Y con ese aparato tan teso que tiene... En la parte superior derecha puedes desmutear tu micrófono, Julián. No te asustes. Tranquilo. Tranquilo. Respira. Todo va a estar bien. Vas a poder hablar con nosotros. Se me parece con el intercom de un avión y todo y nada. Obvio. Ya volvemos contigo mientras soluciones tu problema técnico y vamos con Wendy. Wendy. Hola. A ti sí te escuchamos muy bien. Sí. Ahora estás acompañada. Sí, ya. Llegó un amiguito. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Por aquí, trabajando todavía. Estamos en la oficina. Muy bien, muy bien. Nos hemos dado cuenta en estos últimos hangouts que los fans más fanáticos son los que están en la oficina, en el colegio. Los que se quedan en la oficina. Hace unos días había una parcial. En parcial, en parcial, en un examen en la universidad. Estoy en clase, estoy en parcial. Chicos, ¿qué tal les parece, Lucas? ¿Qué tal les parecen estas canciones que acaba de tocar? Espectaculares. Esa voz es increíble. El mensaje, las canciones, la letra, todo. Es espectacular. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás escuchándolo? Pues desde que lo he podido escuchar en las emisoras, que es por el medio en que nos transmiten todas esas músicas espectacular, pero yo creo que sí, hace mucho rato y es muy buena la música. Genial. Súper. Muchas gracias. Chicos, gracias. Gracias por estar ahí conectados y gracias por acompañarnos hoy. Gracias por acompañar a Lucas, que está bien bueno el parche. Gracias, de verdad que sí. Está bueno, está bueno. Esto está bueno. Y se va poniendo mejor. Se va poniendo mejor porque vamos a seguir con música. Vamos a seguir. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos a cantar una canción que es, digamos, una de las canciones más bonitas de mi carrera que ahorita les contaba. Es una canción que compuse con el maestro Bolívar, que es nuestro director. Y hicimos la música juntos. Yo compuse una letra y fue el primer bolero que salió en mi vida. Y se me ocurrió la locura de mandárselo a Armando Manzanero. A nadie. A un amigo. A un amigo. A un amigo más. Pretendiendo mucho y esperando poco, pero la peor propuesta es la que no se hace. Y yo creo que uno, si sueña muy fuerte, logra las cosas. Y yo creo que nos demoramos más planeando la estrategia para presentarle la canción al maestro que él respondiendo. Y cuando menos lo pensábamos, estábamos en el DF grabando esta canción que se llama ¿Para qué? A dúo con el maestro Armando Manzanero. Ahí está, señores. Lucas Arnovo en la casa. Un aplauso para él. Un aplauso. Recibámoslo con música aquí en este Google Plus Hangouts. Si te digo la verdad, no hay más nada de qué hablar, todo está dicho. Que no puedo imaginar, un minuto si no estás, es un castigo. Para qué, si no hay testigos, nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió. Para qué, si no hay testigos, nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió. Si te he dicho la verdad, no me digas esperar, no te entiendo. Yo no tengo más que dar, solo dime la verdad, es que te quiero. Para qué, si no hay testigos. Para qué, si no hay testigos, nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió. Para qué, si no hay testigos, nadie sabe cómo, cuándo y dónde es lo que onda. Y para que el dolor, si no es amor, solo 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 Es una canción que ha sonado en muchísimos países Y que nos ha abierto las puertas en casi toda Latinoamérica Y en algunos países del exterior Lejano, por decirlo de alguna manera Esta es una canción que se llama De Rodillas Y dice así Regálame un poquito de la canción Siento que no estás conmigo Que te has olvidado Que juntos podemos llorar Siento que no has entendido Que muero de miedo, porque tú me dejaste hablar Y es que no puedo dejar de ir Porque me duele saber que sin ti Yo no puedo más que morir sin paz Quiero entregarme solo una vez más Dándote el tiempo, dándote el tiempo que nunca fue Solo siente que no has perdido Solo siente que arde este amor Y es que no puedo dejar de ir Y es que no puedo dejar de ir Y es que no puedo dejar de ir Ya no puedo dejar de ir Y es que no puedo dejar de ir Déjame ser, se volve tu miel Solo siente que arde este amor Que me tiene de rodillas rogando Que me vuelvas a amar Deje que el viento nos roce la piel Te quiero, eso lo sé Solo siente que arde este amor Ustedes canten por favor Rogando que me vuelvas a amar Si me hace falta que el público la cante conmigo Entonces cante, cante Ahorita les decimos que abran los micrófonos Cuando estás cantando para que canten desde todo el país Listo, de una Oye Lucas, hay algo que me parece muy valioso Y que me parece también un ejercicio muy importante Y es sobrevivir Sobrevivir siendo un artista Sobrevivir siendo cantante Sobrevivir de la música Y permanecer durante mucho tiempo en esta industria ¿Qué tipo de actividades o qué tipo de herramientas Has utilizado para permanecer vigente en este país? Reinventarse hermanos Yo creo que hoy en día la industria Va muchísimo más rápido De lo que iba antes Yo creo que las canciones Son mucho, pues la música es mucho más ágil en general Entonces creo que Ahora no tenemos tiempo de hacer discos Como decía ahorita Sino que nos tenemos que reinventar en cada canción Cada canción que sacamos a la radio Tiene que venir con algo nuevo Tiene que venir con algo innovador Tiene que traer una letra con mucho sentido Tiene que decir algo importante Para que la gente se enamore de ella Ya no tenemos tiempo de hacer De sentarnos ocho meses A escribir un álbum Con calma Inspirados Irnos para uno Ya no tenemos tiempo de eso Ya tenemos Ya tenemos que estar al día Al día Al día con la música Y yo creo que es una Muy buena oportunidad Para reinventarnos Y yo creo que esta industria Esta industria de hoy en día Me gusta más que la de antes Porque es una industria mucho más ágil Vamos Vamos al grano Hay música de todas partes Tenemos más medios para mostrarlo Pero yo creo que estamos En un momento importante de la música En el mundo Y hablando precisamente de esa industria A esos que están apenas empezando A esos que estás acompañando A esos artistas que hacen parte también De este parche ¿Cómo ves esa industria? ¿Cómo ves a los artistas hoy día? ¿Cómo ves a los músicos que están flotando Todo el tiempo ahora? Que están saliendo en hordas ¿O no? Pues sí, yo creo que Yo creo que paren ahí Paren ahí Y pónganse la mano en el corazón Y si esto es realmente su vocación Y lo que los apasiona Y lo que los hace quitar el sueño Y lo que los mantiene vivos Sigan caminando por ahí Si no es así No pierdan el tiempo Y monten un carrito de perros O un carrito sanguchero O no sé Pónganse a estudiar Pónganse a estudiar Hagan algo Pero la verdad No se pongan a luchar en contra De lo que no los mueve realmente Porque la música Es una carrera Muy linda Pero de alguna manera ingrata No los quiero desilusionar Pero Pero Es difícil Es una industria muy complicada Y está bastante minada Entonces hay que caminar con mucho cuidado Y de esos chicos nuevos De esta nueva generación A quienes has visto Que vengan con muy buenos pasos Y que Vengan con buenas canciones Y como con una buena proyección Hombre Soy muy admirador De Piso 21 Por ejemplo Me parecen unos pelados Muy talentosos Y me parece que La tienen clara Soy muy admirador De De Pasa Bordo Por ejemplo Creo que Están haciendo Una carrera bonita Están haciendo una carrera Juiciosa Juiciosa Exacto Es una carrera Paso a paso Como dicen ellos Y Y se lo merecen Porque son unos soñadores Y son unos camelladores Berracos Y van muy bien Van muy bien Yo creo que hay muchas Hay muchísimas bandas Hay muchísimos sueños Por ahí en la calle Que uno ve Y que la gente Ojalá todos salieran adelante Ojalá Todos sonemos al tiempo en radio Y ojalá Haya espacio para todos Eso es lo difícil Que no hay casi espacio Ahí hay algo Bien chévere Y es Como Ya les diste a los chicos Un consejo De en cuanto a la música A los que ya están haciendo Este proyecto En cuanto a música A los que ya dijeron Si la música es lo mío Si la música es lo que yo Debo hacer con mi vida ¿Qué herramientas pueden llegar A utilizar ellos A partir de tu experiencia ¿Qué pueden llegar O cuáles son los pasos Que deben dar Para que no cometan Los mismos errores Que quizás pudimos haber cometido Muchos O quizás pudiste haber cometido Tú diez años atrás Y los que voy a cometer Y los que faltan además No, no Yo creo que Yo creo que la gente Yo creo que la gente Tiene que parar Y pensar muy bien Y hacer una estrategia Muy clara De lo que está De lo que está pensando Lanzar a la radio O de lo que está pensando Crear O de lo que está Nosotros somos muy Pues yo hablo de nosotros Porque hablo Trabajo con un equipo de gente Compongo mucho Con el maestro Bolívar Que está aquí con nosotros Y nuestro ejercicio Primordial Es escuchar mucha música Y nosotros Antes de sentarnos A hacer una canción Nos gastamos Dos o tres horas Oyendo canciones nuevas Y oyendo canciones Que nos han gustado Y oyendo canciones Que nos encontramos En la radio Canciones Que nos encontramos En Oyendo por ahí Sacamos el Shazam Y la encontramos Y yo creo que Todas esas herramientas Todos esos sonidos Todas esas ventanas Por donde nos llega Información Hay que tenerlas abiertas Y que nos pegue La información en la cara Muy fuerte Porque esa información Hay que tenerla muy clara Antes de armar un proyecto Antes de armar Por ejemplo Yo de la mano Y el proyecto de de la mano Que es mi primer Proyecto independiente Me demoré por lo menos Seis meses Planeando todo Y haciendo las cosas Bien Yo ya lo tenía En la cabeza Pero me demoré mucho Planeándolo Porque tenía que hacer Las cosas muy bien hechas Y por eso es que Hicimos el ejercicio También hecho Y por eso es que Y por eso es que Duramos tanto tiempo En el top 5 nacional Y por eso es que Hoy Batimos un récord Porque hicimos las cosas Premeditadas Pensaditas Cada cosa Cada letra En esa canción Tiene un sentido Cada estrofa Cada El precoro Está hecho de una manera Porque así está hecho El coro está hecho De una manera Porque así está hecho Porque así lo pensamos Entonces Yo creo que A esos que están empezando Que tengan mucho cuidado Con lo que van a hacer No boten los cartuchos Mucha gente se me acerca Muchos artistas nuevos Se me acercan Y me dicen No, es que tengo un disco Es que tengo un disco Es que acabo de Me gasté 50 millones de pesos Haciendo un disco Y yo le digo No No hagan discos Hagan canciones Por favor Ese es mi gran consejo Hagan una muy buena canción Cuando tengan esa muy buena canción hecha Preocúpense por hacer otra muy buena canción Pero por el principio Hagan una muy buena canción Ahí está la voz de la experiencia Amigos Oye Tocaste un tema bien importante Y es Y es alimentarte Muchísimas cosas Estás buscando nuevas cosas ¿De qué estás escuchando hoy día? Cinco cosas Cinco Hemos oído Cinco canciones De Maroon 5 Pues nos parece Toda esa onda David Guetta Lo que está haciendo ahora Que está Ahora hay una Ahora hay una tendencia Muy importante Lastimosamente Las tendencias a nosotros Nos llegan tarde Pero Hay una tendencia muy grande De música electrónica De Del Electropop Del Electrobeat Y eso es muy bacano Eso lo estamos experimentando La gente le tiene mucho miedo A hacer electropop en español Por lo general Los únicos que tienen licencia Para hacerlos Son los mexicanos Licencia Está ahorita para todos Y les suena Y les suena muy bien Tenemos Rake Tenemos un montón de Un montón de grupos mexicanos Que les suena muy bien Es electropop Estamos muy Muy por esa onda ahora Pensando en el próximo sencillo Nos tiene muy enamorados ¿Qué otra canción? Bueno, pero ya por lo menos Podemos sacar el iPod Ahorita saco el iPod Les leo la lista De canciones que tengo ahí Ya por lo menos vemos Esos son los planes Que se vienen a futuro Entonces No, yo creo Yo creo que Pues ahora estamos muy Concentrados en una canción Que se llama Mi Color Que nos gusta mucho a todos Y el equipo está como Revoloteando A ver si esa es la próxima o no Y habla de que De que De que se acaban De que se acaba la vida En blanco y negro De que empieza todo a color Y es muy linda Y de que el amor Es el color de las personas ¿No? Entonces Esperamos que Esa sea la canción Y esperamos que muy pronto La tengan en la radio Yo sé que para la doña entrante Vamos a lanzarla Más o menos A mediados de febrero Bueno, ahí está Les acabamos de dar Una exclusiva A mediados de febrero Tenemos una nueva canción De Lucas Arnau Para que estén todos Muy pendientes Y ahora voy a probar Qué tan pendientes Están todos ustedes Y qué tan bien Conocen a Lucas Porque antes de despedirnos Con música Tenemos premios Ay, sí, sí Yo quiero contarles Quiero hacer un agradecimiento gigante A una gente que adoro Que ha hecho Que apoya mi carrera Increíblemente Que me viste además Si están viendo aquí Onitsuka Tiger Esos son los premios Que les vamos a regalar Un agradecimiento muy especial Y un aplauso por favor De todos que se oiga Y allá en sus casas Para Onitsuka también Que está aquí con nosotros Acompañándonos A Google Plus Obviamente Y a YouTube Vamos a darles Mándenos uno de esos premios Y lo mostramos Vamos a darles Vamos a darles Un agradecimiento bien especial A Google Plus A YouTube Por esta invitación tan bonita Por haber batido un récord Con ustedes Porque batamos muchos más Porque Porque seamos grandes en la música Y porque seamos felices con ella Estos son los premios Estos son los premios Las camisas Por lo general Son de mujeres Y también Hay una de chico también Y también Hay una de chico también Y tenemos Unos tenis por ahí Unos ¿Cuántos tenemos? ¿Uno para mujer Y uno para hombre? ¿O solamente para una? Uno para mujer Y uno para hombre Entonces Aquí el rolo Se va a encargar De preguntarles cosas Y ustedes tienen que responder Y el que responda Gana eso Y ya Vamos Tiremos una pregunta Se acaba la sección patrocinada Se acaba la sección patrocinada Bien La devolvemos Vamos a hacerlo rapidito Vamos a hacer una pregunta Vamos a hacer una pregunta ¿Estamos ahí? Vamos a hacer una pregunta ¿Qué es? ¿La escoges tú o la escojo yo? Escógelas tú Vamos a escoger una primera pregunta Dale Para que ustedes lo tengan ahí ¿Cuál es el nombre De el Coproductor De mi segundo álbum Rompecabezas? A la gente que está conectada A YouTube Nos puede hablar Ya mismo por el chat Y decirnos La primera persona Que nos escriba por el chat Va a tener la oportunidad De ganarse Esa camiseta Listo Ya tenemos una pregunta Ya tenemos una pregunta Ya hay un ganador Vamos con otra pregunta Esa va por unos tenis Porque es difícil Bien Por otros tenis De una Para hombre Los tenis Son los de chica Los que acabamos de Los que acabamos de bar Son los de chica No el que responda El que responda Si responde a una chica Se lo regala a la chica Exacto Y si responde a un chico Se lo regala al chico Ah no Eso es lo mismo Por ahí debe estar El ganador buscando En Google Segunda pregunta Segunda pregunta Chan, chan, chan Uno de los colaboradores Que haya estado Con Lucas Arnau En este disco Lo hemos dicho Y lo hemos nombrado hoy Eso es Muy bien importante Muy fácil Uno bien importante Les voy a tirar La primera pregunta Nuevamente Y es ¿Quién es el coproductor Del segundo disco De Lucas? Esa es la primera pregunta Esa es la primera Por unos tenis La segunda Por unos tenis también Por unos tenis también ¿Ya respondieron la segunda? Manzanero ¿Quién respondió Manzanero? Ilde Brando Ilde Brando ¿Tú respondiste Manzanero Ilde Brando? Sí Sí se ganó Se ganó Se ganó los segundos Muy bien Si fuiste ganador al final Ilde Brando ¿Vio? ¿Vio, parcero? Bien, parcero No le dije yo Desde el principio Muy bien, muy bien Nosotros los regalos Se los va a dar Lucas A través de su plataforma De Google Plus A través de su página En Google Plus Para que todos estén pendientes Y se muevan ahí Por sus redes Muy pendientes todos ustedes Muchísimas gracias Por participar esta noche A todos los chicos Que están ahí conectados Un abrazo A toda Colombia De parte De todo el equipo de Google De parte de la revista Shock Soy Rolo Pero soy periodista De la revista Shock Lucas Hermano Parcero Muchas gracias La verdad es que El placer es mío Muchas gracias A todos los que estuvieron aquí A todo este equipo Que está aquí Ustedes nos imaginan El montón de gente Que hay aquí parada Tras Bambalinas Trabajando para que esto Sea posible para ustedes Muchísimas gracias A ustedes señores De verdad Se merecen un aplauso gigante Un aplauso para la gente de Google Un aplauso para todo El equipo de Google Que sigan batiendo récords Y vamos para adelante Y aquí nos despedimos Con música Que es lo que trajimos Vamos para adelante señores No se desconecten Vamos con más música Para terminar este Hangout Con Lucas A ustedes muchísimas gracias A la gente que nos vio en YouTube Muchas gracias A la gente que estuvo Participando en el chat Muchísimas gracias Nos vemos próximamente Con más Hangouts Un abrazo de parte De toda la familia Google Soy Rolo Nos vemos luego Chao La siguiente canción Es una canción Que le compuse A esa mujer Que hace brillar mis ojos Todas las mañanas Cuando me levanto Esto se llama Amor de primavera Y dice así Dime cómo hacer para no querer Tus ojos cuando miran Sin que nazca un nuevo amanecer Cómo hacer para no querer Estás en mi camino Clavada en mi destino Devuelves melodía a mis sentidos El néctar de una flor de madrugada El néctar de una flor de madrugada Te vuelves la mañana y el rosín Eres todo aquello que inventé para este sueño Que yo te quiero Que yo te quiero porque sí Porque tu amor Es como dar mi vida entera Con un amor de primavera Entre los dos Que yo te quiero porque no Porque no puedo detener Eso que siento Sin intentar una vez más Tu corazón Dime cómo no enloquecer Que seas mi heroína Y yo tu superhéroe sin razón Y cómo hacer para encender De luz que me ilumina Tu amor no contamina Te vuelves melodía a mis sentidos El néctar de una flor de madrugada Te vuelves la mañana y el rosín Eres todo aquello que inventé para este sueño Que yo te quiero porque sí Porque tu amor es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Que yo te quiero porque no Porque no puedo detener Esto que siento Sin intentar una vez más Tu corazón Que yo te quiero porque sí Porque tu amor es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Que yo te quiero porque no Porque no puedo detener Esto que sé Sin intentar una vez más Tu corazón Sin intentar una vez más Tu corazón ¡Bravo! Bueno familia Y ya para despedirnos Dios los bendiga Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y les doy mi vida Esta es mi primera canción Así salimos a la radio Y así nos despedimos de ustedes Les doy mi vida Google Muchas gracias Gracias a todos Dios los bendiga Te robas un momento de mi vida Haces temblar el suelo con tu sol Te robas la mirada ecariciendo con tu cuerpo Una canción que vuelve loco el corazón Y quizá te pueda conquistar Bailando como el mar Robando tu calor Y quizá me dejes contemplar La magia en tu mirada La magia en tu mirada El fuego cae en mi voz Te doy mi vida porque te llevo por dentro Acareciéndote lento Hablándole al corazón Te doy mi aliento Para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro Para llenarlo de amor Con el corazón Me robas un instante a cada día Para rozar mis labios con tu voz Hablándome despacio Haces temblar por ti mi cuerpo Acariciando como el viento el corazón Y quizá te pueda conquistar Bailando como el mar Robando tu calor Y quizá me dejes contemplar La magia en tu mirada El fuego cae en mi voz Te doy mi vida porque te llevo por dentro Acariciéndote lento Hablándole al corazón Te doy mi aliento Para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro Para llenarlo de amor Con el corazón Muchísimas gracias familia Dios lo bendiga Chao, chao